Mi ADN empresarial es energía, es industria y es confederación. Siempre he sentido un enorme respeto por las organizaciones empresariales y por el papel tan importante que juegan en la defensa de nuestras empresas. Para mí es un orgullo pertenecer a la confederación, una organización tan importante en nuestra familia. Y no es más presidir una comisión que va a ser la que canalice el papel de la confederación en proyectos trascendentales y de futuro para nuestra provincia, como IZMIDONES. Yo soy de la CGE. Gracias.